3 de 5 Si, 3 de 5 Uy, Yaris se mata ¿Qué le pasa a Yaris? ¿Estará nervioso? La cara de concentración de Aigris Ni siquiera se inmutó cuando este Yaris murió Como esta, nada más nada aquí Aigris es muy bueno, esa córnea es muy buena Uy, Witch Time Secuestrado Uy, no lo alcanza a secuestrar Le trata de hacer un Down Smash Va a caer, no necesita venir va a caer Otra de chalearlo Uy, casi le da esa mordida Y Yaris, Yaris se vuelve a caer Es el Yaris Special Vamos a la segunda pelea Unos balazos Para Aigris nos espanta Tiene una pinche espadota Va, ya neta mete No, creo que Yaris no debería estar haciendo el Side B abajo Desde ahí uno 35 Van parejos, pero veamos quién toma la delantera en cuestión de esto Uy Se quiso agandallar con esa mordida Yaris Oh, a Aigris tratando de leer Cómo se iba a reincorporar Para meter un forward smash en su carita ¿O se costará? No Witch Time Uy, se alcanza a librar bien de la barba con el Witch Time Hopper No se muestra Oh, que buen raid salentó Yaris Trata de leerlo a este Aigris en esta ocasión Uy, se alcanza a llegar Yaris 106 Si se le dejó, creo que se le dejó de un vaquero Y solamente le hizo 22 de daño No es una ventaja considerarlo A Aigris se lo puede regresar fácilmente Uy, uy Uy, cuarentena es que un buen escudo Uy, es suficiente No, no lo matas 61, 23 Veamos si Aigris puede reaccionar A Aigris se está jugando muy bien Parece que Aigris sabe jugarle muy bien a Bayonetta O al mundo Uy, ese Pagodin salvando a Aigris No, lo haces de limpiar Uy, falló el Witch Time El intento de Witch Time lo falló Con bitos de Bayon Uy, nada 86, 76, 93, 76, 93, 76 Uy, Aigris estaba esperando para hacerle el counter Pero Aigris inteligentemente espera Se equivoca con el lado en donde iba a landear A v luz Diez 110, 94 Uy, lavaba Peñitas Ay, sí Lo alcanzó A X2 Y Aigris Cero ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Qué bueno! Yadis 38 Este ahí se está dominando muy bien Yadis 67, 34 ¡Uh! ¡Uy! Penteke se va a morir Brian Viendo quién le toca Vayan muy atento a la pelea Para ver Contra quién se va a enfrentar En la siguiente pelea ¡Uh! ¿Le gusta alguien que será suficiente? Solamente busca daño seguro No lo alcanzará ¡Cámara Stinky! ¡Quédate Stinky! ¡No me...! ¡Ay! ¡Qué buen tech! Bueno, sí fue un tech medio raro Porque se quedó ahí pegado Pero se vio muy guapo Yadis buscando which time se lo llevará ¡No! No fue suficiente para Para llevarse el stock ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Yadis! ¡Eso fue muy desafortunado! no tenía para llevárselo y no lo alcanzó, si querías una oportunidad, esa era 52-103 ay si, es un placer fíjate de nuevo, nos vemos estamos bien contentos, todos juntos y por fin, eso es lo que me alegra, que por fin ya se está armando algo con todos vamos